Gracias por En la capital un menor de 6 años perdió la vida luego de que la arena que transportaba un camión de carga le cayera encima. El hecho ocurrió minutos después del mediodía en la comunidad de Cañada de Bustos. Familiares de niños retiraron la arena con ayuda de palas para liberarle y trasladarlo de inmediato al hospital en una camioneta pero una ambulancia de protección civil interceptó al vehículo sobre la carretera libre Silao Guanajuato. Para médicos detectaron que el menor ya no contaba con signos vitales. El presunto responsable se dio a la fuga. En algunas comunidades como San José de Mendoza se siguen colocando tianguis para evitar que los pobladores se trasladen a la cabecera municipal de Salamanca. Así lo informó el delegado José Guadalupe Duarte, quien dijo que están al tanto de las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. Si no permitiéramos ahorita el puesto de verdura, por ejemplo, habría que ir a la ciudad y sería todavía más riesgo. Por eso es que ahorita nosotros pues sí se nos dificulta un poco, pero estando aquí cuidando pues hay más prevención con la gente. Inclusive el transporte también se está reduciendo, ya no es el mismo transporte a la ciudad. Inclusive entonces si no luciéramos así se complicaría todo. En Irapuato, cientos de personas que no cuentan con apoyos gubernamentales acudieron al módulo Comudag para inscribirse a la primera etapa de apoyos alimentarios para grupos no vulnerables. El secretario técnico del municipio, José Luis Acosta Ramos, informó que entregarán despensas alrededor de 6.250 familias. Consiste en entregar despensas, despensas especiales para todos aquellos ciudadanos que hasta el momento no han tenido la posibilidad de otro apoyo. Digamos que no traen becas o un apoyo como 60 y más, Prospera, ese tipo de apoyos. No es para adultos mayores, hay que aclarar. No estamos atendiendo en registros a grupos vulnerables, sino solamente a las personas que pueden venir y que no están dentro de esos rangos, que no tienen otro tipo de apoyo. El diputado de Acción Nacional, Miguel Ángel Salimayé, pronosticó que en el mes de mayo será cuando se registre el mayor número de desempleos ante la falta de apoyos fiscales del gobierno federal para los micro, pequeñas y medianas empresas. No hay ninguna esperanza para las MIPIMES, ninguna esperanza. Las MIPIMES tienen que seguir pagando renta, luz, agua, nómina, seguro social. Y yo veo venir un desempleo en mayo. Vamos a ver ¿Dónde están los dos millones de empleos? ¿Quién dice que se van a generar? Mi pregunta es ¿Quién los va a generar? ¿Quién va a generar esos dos millones de empleos? ¿El gobierno o la iniciativa privada? Por vender cubrebocas y gel antibacterial a precios altos, la Profeco revisa tres quejas de farmacias ubicadas en León, Irapuato y Celaya. El director de la Oficina Regional de Defensa al Consumidor, Armando Guzmán García, señaló que debido a la pandemia los costos se van a la alza, por lo que se harán verificaciones para revisar si hay justificación para incrementarlos o de lo contrario se emitirán sanciones. La mañana de este lunes, elementos de la Policía Estatal de Oaxaca detuvieron a Juan Vera Carrizal, exdiputado priista, quien es señalado como responsable intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos Ortiz. La aprehensión sucede a casi siete meses del ataque ocurrido en casa de María Elena en Guajuapan de León. Hasta aquí la información por el momento, le invito a que permanezca atento a nuestras redes sociales y a nuestro sitio web www.periodicocorreo.com.mx. Hasta la próxima.